¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro autito más de la película Cars y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la película Cars 3 y se trata en esta ocasión de Rastis Cruz Ramírez de la película de Disney Pixar Cars 3 bueno, aquí pueden ver a este autito de Cars al cual les dije, esta es la personaje de Cruz Ramírez esta es su versión de carreras de la carrera final de Cars en la 500 de Florida y bueno, como todos sabemos en las vueltas finales de la última carrera de Cars 3 Cruz Ramírez toma el lugar de Rayo McQueen y bueno, como sabemos Rayo McQueen en Cars 3 entrena con la ayuda no solamente de Cruz sino que también de Smokey que es el antiguo jefe de mecánicos de Doc Hudson, más conocido por su nombre real como Hudson Hornet o su otro apodo, el fabuloso Hudson Hornet y bueno, como sabemos cuando está enfrentando a Jackson Storm, Cruz Ramírez cuando ella enfrenta al rival de McQueen en esa película Jackson Storm este Storm lo intenta golpear contra la pared a Cruz y bueno, Cruz hace un salto de voltereta muy al estilo del fabuloso Hudson Hornet y bueno, y finalmente Storm pierde y gana finalmente la carrera Cruz Ramírez en el lugar del Rayo McQueen y el Rayo McQueen en ese momento se convierte en el jefe mecánico de Cruz bueno, y al final como sabemos al final como sabemos Cruz empieza a formar parte del equipo Dainoco ya que como sabemos al final de la película Tex, que es el dueño de la compañía Dainoco él compra Rastis compra Rastis y y finalmente Sterling que es el dueño de el dueño de Rastis en la película Cars 3 después de Dusty y Rastis finalmente queda queda destituido como queda destituido del cargo de del CEO de Rastis y su lugar lo toma Tex y bueno bueno esa es la historia de esta versión de Cruz Ramírez y bueno, podemos ver que el color que está presente es el color amarillo podemos ver bueno, podemos ver el graffiti de podemos ver acá en sus dos laterales el graffiti que Ramón le hace a Cruz durante la carrera de durante la carrera de las quinietas floridas a Cruz y bueno, podemos ver que dice el graffiti dice Rastis Cruz y entre las dos palabras un número 95 gigante de color rojo con borde con borde azul y gris y bueno recordemos que el 95 es el número del Rayo McQueen y como todos sabemos hace referencia al año de estreno de la primera película de Pixar que se llamaba que era Toy Story 1 que es Toy Story 1 y bueno bueno, podemos ver que sus neumáticos sus neumáticos como todos los competidores de la Copa Pistón son marca Lightyear que como sabemos es una parodia que por una parte es una parodia a la marca de neumáticos Goodyear que es el neumático oficial de la serie NASCAR y bueno y la Copa Pistón está inspirada en la serie NASCAR de Estados Unidos y además y por otro lado es una referencia a el personaje de Boss Lightyear de Toy Story y de su serie propia ambas producciones de Pixar bueno podemos ver su spoiler o alerón delantero también en color amarillo podemos ver ahí un graffiti que atraviesa parte de del parachoques podemos ver las luces de freno en color rojo como casi todos los autos podemos ver que dice CRZ que no sé no tengo ni idea que será creo que es creo que será alguna marca real bueno no estoy seguro ni siquiera la conozco bueno aquí el mismo detalle de del otro lado más que ahí está dibujada también la la tapa del depósito de combustible la tapa del tanque combustible podemos ver las que las luces los faros están también pintados y detallados podemos ver que está moldeada su sonrisa podemos ver sus ojos sus pestañas sus párpados en color amarillo igual que su carrocería y bueno el color de sus ojos es el café muy muy bonito este este autito y bueno las ruedas de mi de esta Cruz Ramirez se deslizan sin sin problemas y libremente y bueno ahora a continuación vamos a hacer unos comparativos con otros autitos de Kars que tengo por ahí vamos a hacer por ejemplo esta doble comparación con 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 su mentor el fabuloso Rayo McQueen podemos ver que bueno McQueen se ve está en la misma longitud de largo que Cruz y bueno podemos ver que con cruz un poco más corta que Cruz Ramirez como ustedes pueden apreciar eso sí no hay como siempre no hay mucha diferencia entre los dos modelos aquí está por ejemplo mi otra Cruz Ramírez la versión básica bueno podemos ver que entre las dos Cruz Ramírez no hay mucha diferencia solo que los diseños son distintos como ustedes pueden apreciar entre estas dos Cruz Ramírez que ustedes pueden ver y ahora esta también la vamos a hacer a un lado ups, disculpen se me cayó algo luego me encargo y bueno, ahora con Mate con Tow Mater bueno, podemos ver que entre Mate y Cruz Ramírez tampoco hay mucha diferencia entre los dos entre estos dos personajes como ustedes pueden apreciar son casi del mismo tamaño son casi en la misma longitud solo que Cruz se ve más se baja que Mate y bueno bueno, se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la película Cars y bueno y ya también estoy pensando en obtener más autitos de Cars en algún momento ya tengo dos Cruz Ramírez ya tengo a Sally Carrera a Mac a Michael Schumacher Ferrari también tengo también ya tengo al fabuloso Rayo McQueen bueno, voy a tener más personajes en algún momento y bueno y yo este también lo compré en un puesto en el Persa Bio Bio y me costó 5000 pesos muy barato me costó este autito de Cars y bueno como yo ya les dije voy a empezar a comprar a otros personajes en algún momento y bueno con esto me despido cierro este video review recuerden por favor de comentar dar su me gusta suscribirse y esto último si ya se han suscrito active las notificaciones y también compartan todos mis videos reviews y con esto me despido soy TF Coyote F1 hasta el próximo video Camifuera chao